¡Aquí está el cabezazo! ¡La búsqueda por el bebé! ¡Está marcando el goloso! ¡Uy! Aquí hace diagonales con Tilba Siempre buscando un espacio libre Aquí están esperando el centro todos en el área David Silva que observa El centro que ya viene Al área, la pelota se pasea y está para el empate Ahí está, ahí está, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Del Deportes Tolima! ¡Con ustedes! ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me ven? Sergio Otálvaro Pasó de todo en el área y con suspenso a guardar 95 minutos Ahora Tolima 1 Santa Fe 1 Liga Postobane WinSports Ricardo Henao Pasó de toda esa pelota, pasó de largo No hubo manera de que alguien la pudiera evacuar Y le queda a Tálvaro allí como Incómodo, remata Y al final, mire, por un cerco de piernas Esa pelota va al fondo de la red Uno a uno Lo parecía tener controlado Parecía que lo tenía controlado El cuadro independiente Santa Fe En pelota quieta Nadie evacúa esa pelota de allí Y termina en el empate del conjunto de Portes Tolima Un lateral Un lateral Gracias por ver el video.